Hola, bienvenidos a Vía Marina, el canal de las manualidades. Hoy les voy a enseñar a realizar la reutilización de latas, esas que juntamos tanto, en estas grasitas para colocar nuestras plantas grasas. Toda esta colección que vamos teniendo de pequeños esquejes. Bueno, una opción diferente, muy fácil de hacer. ¿Y qué les parece si ya lo vemos? ¡Gracias! 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 Dato importante a tener en cuenta, la pintura que yo utilicé a la tiza tiene inhibidor de óxido, que es la de cuba artística. Por eso yo no puse antióxido previo. Si ustedes usan otro tipo de pintura, es importante poner antióxido. Dato importante a tener en cuenta, la pintura que yo utilicé a la tiza tiene inhibidor de óxido, que es la de cuba artística. Por eso yo no puse antióxido previo. Si ustedes usan otro tipo de pintura, es importante poner antióxido. Por eso les recomiendo esta, que si la lata está en buenas condiciones, nos ahorramos un paso porque tiene el inhibidor de óxido. Ustedes vieron que yo la pinté por dentro, eso si la queremos regalar o algo, bueno, es una opción. Otra posibilidad es colocar una bolsa negra, las bolsas de residuos, que va a proteger la lata y después poner la tierra. Entonces es una opción excelente para ir protegiendo la lata. Igualmente con la protección de la lata poliuretánica o un barniz para exteriores, duran muchísimo y bueno, tienen ahí la protección para trabajar. También, dato importante, tengan cuidado cuando cortan la lata de no lastimarse las manos. Por favor, ahí, a tener mucho cuidado. Otra posibilidad para trabajar con las latas pueden hacer, por ejemplo, si no lo quieren hacer así la canaspita, es utilizar la forma tradicional y hacen un collage. Cuando colocamos la tierra queda, realmente se sujetan muy bien, no se mueven. Al principio, si en la tierra tienden a moverse, obviamente, como está la lata cortada, por la forma circular, pero ahí cuando tienen la tierra no se mueve para nada, así que excelente. Bueno, espero que les haya gustado este paso a paso. Los espero en las redes sociales, me encuentran como Marina Gapano y por supuesto suscríbanse a mi canal Vía Marina. Los espero para seguir haciendo lo que más nos gusta, que es hacer manualidades. Un beso grande. Chao.